Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para ICHES y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a continuar con esta serie de aperturas defensas. La anterior fue el ataque indio de rey y en este caso vamos a estudiar una defensa con negras que es muy popular y que se juega contra peón dama, la defensa india de rey. Sabemos que la india de rey es muy jugada, quizás sea de las más populares, sobre todo a nivel de club, pero en la élite también se jugó muchísimo y de hecho fue la defensa que llevó a nada más y nada menos que Garry Kasparov a la cima y de hecho vamos a ver una partida de él contra el gran maestro Piquet. Las blancas juegan caballo f3, por lo general el orden principal es c4, nosotros hacemos g6, caballo c3. Aquí si queremos podemos jugar la defensa Grunfeld con d5, pero en la india de rey vamos a dejar que el blanco ocupe el centro con e4 y una vez que juega e4 el blanco nosotros jugamos d6 para evitar e5. Esta es la posición principal de la india de rey y el blanco tiene a disposición algunos sistemas, por lo general el clásico es caballo f3, aunque también puede jugar la variante Samish con f3. Esto me recuerda un poco al ataque inglés de la siciliana donde el blanco intenta enrocarse largo y con su peón de f3 va a intentar avanzar en el flanco de rey. El Samish muy interesante, con alfil e2 por ejemplo, luego de enroque alfil g5 estaríamos en el sistema Averbach. Hay muchas variantes, sin jugar con el peón en e4 las blancas pueden fianquetar y eso sería justamente la variante del fianchetto. Hay múltiples opciones, pero bueno la india de rey se basa en tener contrajuego con negras y en jugar una partida digamos de lucha. No es como la defensa quizás eslava o la ortodoxa donde las negras buscan más igualar desde el principio. La india de rey es más combativa. Vamos a ver cómo sigue esta partida, caballo f3, g6. Aunque el blanco haga estos órdenes sin c4 nosotros podemos jugar la india de rey de todos modos. Me recuerda al ataque indio, ¿no? Si habrán visto los vídeos sabemos que no puede el blanco realmente evitar nuestras jugadas. C4, alfil g7, caballo f3. Aquí con negras si queremos, podemos jugar la grunfeld todavía si hacemos d5, pero Kasparov jugaba india de rey en aquel entonces. Más adelante empezó a jugar la grunfeld también con mucho éxito. Pero bueno, e4, d6. Bueno, esta jugada la tenemos que hacer. Vamos a ver que algunos jugadores permiten que las blancas jueguen e5, pero no tiene sentido, ¿no? Tener que echar, o mejor dicho, tener que retroceder con nuestro caballo defensor del enroque. D6 es una jugada fundamental para evitar e5 y además para nosotros preparar un contragolpe en el centro para que podamos jugar e5 nosotros mismos. Así que esta jugada la vamos a hacer. El blanco juega alfil e2. Por lo general el alfil sale por e2. Si juega alfil d3 el blanco, es como que ese alfil es un peón grande, realmente no hace mucho. Y de hecho una jugada como alfil g4 puede molestarle bastante a las blancas. Entonces alfil e2 parece más acorde. Y las negras juegan e5. Por lejos la jugada principal de esta posición. Hay otros sistemas, como por ejemplo caballo bd7, caballo a6 es otra jugada posible. Muchos con negras juegan c5 y transponen a un maroxi, que por cierto me gusta más para las blancas. Lo mejor a mi criterio es jugar con e5, que es dentro del espíritu de la defensa, no india de rey. Las blancas aquí se enrocan. Esto es lo que jugó picket. D5 sería el sistema petrocian, que ahora vamos a hablar un poco más de estas estructuras. Cuando el blanco juega d5, primero esta casilla pasa a ser parte de las negras. Por lo general, una vez que ponemos el caballo en c5, tenemos que jugar a5 también para evitar que el blanco nos eche con b4. Es un tema muy parecido a lo que pasa en el ataque indio de rey. Si vieron esos videos, se van a dar cuenta que los temas estratégicos son casi iguales. Bien, d5, el sistema petrocian. Las blancas pueden comer, esto sería la variante del cambio, que por cierto no da mucho al blanco, porque al cambiar dama se están renunciando a su derecho de luchar por la iniciativa. Pareciera, que el blanco gana un peón con caballo por e5, pero no. Tenemos caballo por e4, caballo por, alfil por, y queda una posición realmente muy pareja, donde creo que las negras incluso están un poco mejor, porque nosotros podemos poner un caballo en d4, mientras que las blancas pueden también hacer lo mismo en d5, pero nosotros tenemos c6 a disposición. Las blancas no tienen manera de controlar la casilla d4 con peones, solo lo pueden hacer con piezas. Y bueno, para cerrar esta variante, caballo por, caballo por, el blanco aquí podría hacerse el creativo, ¿no? Con caballo por f7 para intentar ganar un peón, pero tenemos alfil por c3 jaque, peón por, rey por, y simplemente quedamos con pieza de más. Entonces, en roque, jugada principal, caballo c6. Esta jugada de negras me gusta porque creamos una amenaza de entrada. Imaginemos que el blanco hace cualquier jugada, ¿no? Algo como a3, algo que no tenga mucho sentido. Con negras tenemos una amenaza debido a que tenemos muchas piezas concentradas en la casilla d4. Podemos comer, caballo por, y aquí tenemos un golpe que es típico de la india de rey, comemos en e4. Si las blancas comen, tenemos caballo por d4, y luego de esta pequeña variante, de esta pequeña combinación, tenemos un peón de más. Entonces, a caballo por e4, el blanco puede decir, bueno, hago caballo por c6. Si b por c6, las blancas ganan una pieza, pero nosotros comemos en c3 también. Ahora si b por c3, b por c6, peón de más, caballo por dama, caballo por dama, ahora si torre por d1, torre por d8, seguimos con peón de más, y si caballo por b7, tenemos caballo por b2. Una especie de variante espejo donde seguimos con peón de más. Y si las blancas hacen algo como caballo a5, ya tenemos el peón de más, pero por las dudas, podemos hacer esta jugada, que prácticamente obliga al blanco a abandonar. Amenazamos la torre, amenazamos el caballo de a5, y como si esto fuera poco, también comimos otro peón. Bien, luego de caballo c6, que fue nuestra última jugada, las blancas hacen d5, cerrando el centro, y esto es algo, como una regla, ¿no? Dentro de la india de rey. Una vez que el centro está cerrado, esto nos da derecho a nosotros a atacar en el flanco de rey. Una jugada como f5 no la consideraríamos si el blanco tiene el peón en d4, porque ahí sí, él puede comer en e5, puede abrir la posición, pero una vez que el centro está cerrado, nosotros tenemos el derecho de atacar en el flanco de rey. Y por cierto, una vez que hacemos caballo e7, nuestra amenaza puntual, la amenaza posicional, sería hacer caballo h5, bien para saltar f4, o bien para jugar f5. Entonces el blanco hace caballo e1, evitando nuestro caballo h5, y no solo eso, el blanco también quiere preparar caballo d3 y c5. En este ataque yugoslavo, que es el nombre de esta variante, los planes están claros para ambos bandos. Las blancas tienen muchísima ventaja en el flanco de dama, entonces van a intentar atacar ahí. Mientras que nosotros con negras tenemos más piezas en el flanco de rey, vamos a tener, digamos, la opción de avanzar nuestros peones ahí, tenemos que ir a por todas en el flanco de rey. ¿Qué es lo que me gusta de esta variante? Que si bien el blanco tiene mucho juego en el flanco de dama, y yo mucho juego en el flanco de rey, si el blanco tiene éxito en el flanco de dama, a lo sumo se come el peón de c7, a lo sumo se come una torre de a8, pero si yo tengo éxito con negras, le voy a dar mate, porque yo estoy jugando en el flanco de rey. Entonces esto es lo que más me atrae de esta variante. Bueno, caballo de d5 no la podemos hacer, entonces hacemos caballo de d7. Van a encontrar muchas partidas, incluso una de garrie, donde juega caballo de 8, pero pienso que caballo de d7 es aún más precisa, porque fíjense que el blanco quiere jugar con c5, entonces vamos a hacer que le cueste al blanco hacer este avance. Con caballo de d7, sin dudas, controlamos mejor esa casilla. Alfil e3, otra jugada muy natural, no solo atacando el flanco de dama, sino preparándose para defender el flanco de rey. f5, totalmente natural. f3 del blanco es, diría, no única, pero una jugada que tiene que hacer el blanco. f5, peón por peón, aquí ya estamos muy cómodos con negras, estamos muy activos. Y además de caballo por g por f5, también es muy tentadora. Traemos un peón lateral al centro, y quien dice, a lo mejor seguimos avanzando nuestros peones. Lo peor, digamos, de esta variante para el blanco es que se quedó sin centro alguno. Entonces f3, f4, alfil f2 y g5. Estas jugadas se hacen automáticamente. Si ustedes ven partidas de torneo, puede que se llegue a esta posición casi sin pensar. Y es aquí donde realmente comienza el duelo de ideas. Nosotros con negras avanzamos mucho. El blanco en ese tiempo se encargó de llevar su alfil f2, que va a defender y además atacar. Y la principal idea o el principal dilema de las blancas es ahora qué jugar para empezar en el flanco de dama a atacar con c5. La jugada que hace Pickett en esta partida es b4, que vamos a ver que es bastante directa. Por supuesto que apoya el avance c5. Otra opción podría ser caballo de 3, por ejemplo, para jugar c5. Y lo que tenemos que entender nosotros con negras es que este avance es inevitable. Si nosotros hacemos b6, el blanco hace b4. Y aquí lo estamos ayudando porque cuanto más avancemos nuestros peones en el flanco de dama, más debilidades vamos a crear para nosotros. Su avance es inminente. Entonces voy a dejar mis peones en b7 y en a7 para crear los menos huecos posibles. Otra jugada interesante para redondear la idea es torre c1, que es una jugada misteriosa. Me la jugó el gran maestro de Cuba, Reinaldo Vera, un fuerte gran maestro. Yo tenía 13 años, me acuerdo, 14 cuando jugué esta partida y jugué torre f6. Que por cierto ilustra otro de los planes comunes de esta variante. Pasar la torre, pasar la dama e intentar darle mate en la columna h. Parece muy básico, ¿no? Pero este plan también es efectivo. O interesante por lo menos. Y lo que hizo el blanco en esta partida fue sacrificar un peón con c5. Caballo por, mi partida fue así. Caballo por, b4. Ahora, si voy con caballo d7, las blancas tienen caballo b5. Y a pesar del peón de menos, tienen un ataque impresionante en la columna c. Tienen la iniciativa, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, la partida fue así. Y eventualmente fue tablas. Pero bueno, sigo con mi ataque en el flanco de rey. Las blancas con algo de ataque en el flanco de dama. A pesar del peón de menos. Así fue la partida. Torre c1, torre f6, c5. Gambito cosul, se llama esta variante. Pero lo interesante es ver qué pasa si las negras juegan mal. Por ejemplo, qué pasa si peón por peón. Este es un grave error. Porque ahora las blancas pueden abrir líneas aún más fácil en el flanco de dama. Pueden jugar b4. Otro gran sacrificio. Y a peón por, caballo b5. Fíjense qué contrajuego, ¿no? Que tienen las blancas aquí. Otra variante que la estoy viendo también y puede ser aún mejor. Que ahora estoy recordando, ¿no? Que esto lo vi durante la partida. Y después descubrí que se había jugado. Sí, caballo d3. Digamos que juego b6 con negras. B4. Las blancas siguen ganando tiempos. Peón por. Y ahora sí, en lugar de caballo por b4, caballo b5. Dos peones de menos para las blancas. Pero mucho ataque. La posibilidad de caballo por b4 y caballo c6. De hecho, me acuerdo que esto lo vi durante la partida. Digo c6, peón por. Caballo por. Parece, ¿no? Como que con negras estoy sosteniendo todo. Pero torre por c6. Torre por. Caballo por b4. Y ahora es imposible evitar dama d5. Y siguen las pérdidas materiales. Fíjense como los alfiles de las blancas también son muy fuertes. Y bueno, juegue lo que juegue aquí con negras. Tengo que abandonar. A pesar del peón de más. Y la calidad de más. Cuando vi esta variante en la partida. Y después vi que encima se había jugado. Me saltó una alarma, ¿no? Y dije, menos mal que jugué caballo por c5. Pero bueno, fue un poco el instinto también de conocer la posición, ¿no? Y de dejar mi peón en d6 para no abrir tantas líneas. Bueno. En el momento de esta partida el gambito cosul no era tan común. Así que Pickett jugó b4. Y vemos que Gary no se molesta en jugar en el flanco de dama. Sino que empieza a pasar las piezas al flanco de rey. Esto es primordial también. Pasamos los caballos primero. Y ahora vamos a ver otro plan que se suele dar mucho en el jugoslavo. Peón por. Nosotros tomamos de peón de dama. Es muy malo por caballo b5. Entre otras cosas. Alfil c5 ahora que la estoy viendo. También pueden ser. Es demencial también para las negras. Así que tomamos de peón. Y torre c1. El blanco abrió la columna c. En cualquier momento va a saltar. Entonces otra jugada típica del jugoslavo es torre f7. De esta manera evitamos los saltos de caballo c7. Alfil f8 es una jugada que más adelante nos puede servir. No solo para proteger al peón de d6. Sino también para jugar torre g7. Y empezar con nuestro ataque en el flanco de rey. Y otro concepto que creo que esto lo tenemos que recordar sí o sí. Es la importancia del alfil de c8 en estas variantes. En todo este sistema. Fíjense que las blancas en muchas variantes pueden jugar algo como h3. Entonces nosotros vamos a depender de algún g4. Pero imaginen que nuestro peón está en g3. Y las blancas tienen h3. Necesitamos el alfil de c8 para algún día sacrificar en esa casilla. Entonces como vamos a ver en muchas partidas. El alfil de c8 lo tenemos que conservar. Si el blanco hace algo como por ejemplo caballo b5. Digamos que yo hago no sé h5. Estoy diciendo no cualquier jugada. Caballo por. Aquí alfil de c7. Conservo el alfil. Bajo ningún punto de vista dejo que me lo coma. Porque con este alfil voy a poder jugar g4. Y voy a poder sacrificar en h3 más adelante. Eso es un concepto que lo pueden descifrar incluso después de ver muchísimas partidas. Pero es mejor si lo saben de antemano. Entonces torre f7. Las blancas juegan a4. Bueno interesante. Quieren expandirse aún más antes de jugar caballo b5. Y por cierto contra esta jugada. Las blancas dejan desprotegido el peón de e4. Esto nos facilita jugar g4. Ahora las blancas no pueden comer en g4 por caballo por e4. Y lo que ganamos nosotros aquí es. Jugamos g4 sin haber jugado h5. Es decir. Contra a4. Nosotros no podemos jugar g4 todavía. Porque el blanco simplemente se gana un peón. Entonces. El blanco si deja el caballo aquí. Nos obliga un poco a perder un tiempo. Para jugar g4 de manera satisfactoria. Un poco de esto pasa en la partida. Sé que son conceptos difíciles. Pero espero que los puedan entender. Las blancas juegan a4. Garry juega una jugada de espera. Que es alfil f8. No juega h5. Que como sabemos es interesante también para preparar g4. Sino que hace alfil f8. Lo que quería hacer Garry. Es esperar a que las blancas muevan este caballo a donde sea. Para así jugar g4. Y ganar un tiempo. Pickett no cae en la trampa todavía. Juega a5. Garry hace otra jugada de espera. Que es alfil d7. Conservamos ese alfil. Como antes decíamos. Y ahora sí. Pickett cae y juega caballo b5. En teoría esta jugada parece muy buena. Toca el peón de a7. También amenaza caballo c7 en algunas variantes. Pero claro. Permite nuestro avance g4. Que es algo que tenemos que hacer tarde o temprano con negras. Si el blanco lo hubiera impedido. En el peor de los casos. Hacemos h5 y g4. Aún si tenemos que perder material. Tenemos que abrir la posición en el flanco de rey. Bien. G4. Y ahora Pickett juega caballo c7. El blanco está jugando. Digamos. Con todo en el flanco de dama. Buscando el material. Vamos a ver otras variantes. La más floja no sería alfil por a7. Aquí ganamos una pieza con alfil por b5. Tocamos. Si alfil b6 dama d7. O incluso dama e8 más. Más precisa. Quedamos simplemente con pieza de más. Entonces alfil por a7 no. Caballo por a7 es una jugada que bueno. En este caso no tiene ningún valor. Porque nuestro alfil ni siquiera está en c8. Y además permite el avance típico del llivoslavo. Que es g3. Peón por peón por. Las blancas tienen que quedarse en esta diagonal. Porque si no pierden el caballo. Si alfil e3. Aquí vemos un tema típico. Que se suele dar muy a menudo en el llivoslavo. Es caballo por d5. Seguido de dama h4. No hay manera de que el blanco pueda parar el mate. Y aquí por ejemplo tendrían que abandonar. Si alfil b6. Podemos hacer dama e7. Y o bien sacrificamos en d5 y dama h4. O si no lo hacemos mucho más fácil. Por dar un ejemplo. Hacemos esta maniobra. Y como vemos el blanco está totalmente desprotegido. Caballo por a7 parece muy mala. Pero claro. Pickett dice voy a hacer caballo c7. Amenazo la torre de a8. Ahora si las negras se mueven. Puedo hacer algo como alfil por a7. Si torre c8. Las blancas pueden hacer caballo e6. Y esto ha sido un gran triunfo para las blancas. Porque básicamente nos obligan a perder el alfil de d7. Que sabemos que es muy importante. Entonces. Luego de caballo c7. No tenemos que perder tiempo moviendo la torre de a8. Sabemos que en la india de rey. Muchas veces es una carrera. Una cuestión de iniciativa. Si él me amenaza algo. Yo también voy a amenazarle algo. Con g3. Importantísima esta jugada. Muchos pensarían incluso alfil a4. Como una manera. Táctica. De resolver el problema de c7. Dama por. Torre por. Pero claro. El problema es que. Luego de los cambios. Son las blancas las que están jugando en el flanco de dama. Nosotros perdimos nuestro poder. No en el flanco de rey. Y la iniciativa blanca parece demasiado fuerte. O sea. Para jugar al resistir. No vamos a jugar. Entonces. G3. Sacrificio típico de la india de rey. Y Pickett decide comer en a8. Una decisión rara. Porque uno piensa que peón por. Peón por. Las blancas pueden jugar esta variante. Pero muchas veces. Incluso después de ganar un peón. Nuestro contrajuego. Es demasiado fuerte. Aquí por ejemplo. Nosotros perdimos el peón de f4. Pero eso nos conviene. Porque esta casilla la podemos usar para un caballo. Ahora. Esta diagonal está abierta. Cosa que antes con el peón f4. No estaba abierta. Nuestros pases de dama. G5. Torre g7. Es decir. Las posibilidades ahora son infinitas. Gracias a nuestro g3. De no haber hecho g3. Nuestro ataque es inexistente. Entonces. Sacrificamos un peón. Bueno. Si peón por. Peón por. Como dijimos. Alfil por g3. En el análisis. Sugieren alfil h6 como interesante. Caballo h5 la veo igual de interesante. Creo que nuestro ataque es demasiado fuerte. Pero bueno. Lo más curioso no es que si el blanco hace alfil e3. Tenemos el mismo tema de siempre. Podemos hacer un caballazo. Y después dama h4. Dama h2. Y si por alguna razón. El caballo por d5 no funciona. Vamos a lo seguro. Con caballo h5. Y seguimos pasando nuestras piezas. Pickett luego de g3. Decidió comer en a8. Y esta quizás sea la jugada más inesperada de la partida. ¿Qué pasa con un caballo por a8? Como mínimo con negras podemos comer en f2. Y quedamos con dos piezas por la torre. Lo cual es un gran negocio. Pero claro. El blanco en esta variante. De alguna manera. Alivió los síntomas del flanco de rey. Es decir. No está el peón en g3. Ahora es como que nuestra avalancha de peones no existe. Y bueno. Mal que mal. El blanco puede hacer alfil f1. Torre c2. Intentar hacer algo en el flanco de dama. Sigo creyendo que el negro está mucho mejor. Porque en el peor de los casos. Puedo hacer alfil e7. Y alfil d8. Es como que. Estoy mejor seguro. Por una cuestión material también. Pero mi ataque se evaporó. Entonces. Luego de caballo por a8. No sé si esto fue preparación casera de garry o no. Pero sin dudas es brillante en cualquiera de los casos. Garry prefiere jugar con torre de menos. Pero seguimos buscando el mate. El caballo de 8 está colgando. La amenaza puntual podría ser dama h4. Y fíjense que fuerte es el ataque ahí. Y que importante fue conservar el alfil de d7. Si el blanco juega h3 en cualquier variante. Ahora hacemos alfil por h3. Y nos aseguramos de abrir su flanco de rey. Entonces. Las blancas juegan rey h1. Parece jugada única. Porque a peón por. Peón por. Ahora si las blancas mueven el alfil. Tengo dama h4. Y bueno. Y si alfil por. Aquí también. Las blancas pierden. Simplemente porque en casillas oscuras. No tienen la más mínima defensa. Son demasiadas las maniobras que tenemos a disposición. Entonces comer el g3 no se puede. Si hacen caballo c7. Tengo a disposición el dama h4. Y como decíamos. A h3 puedo sacrificar. ¿Qué hace el blanco? Juega rey h1. ¿Para qué no? Para ver si puedes llegar a hacer alfil g1. Y eso sería un milagro para las blancas. Entonces comemos primero. Torre por. Y nuevamente tenemos la opción de jugar dama por a8. Esto nos recordaría un poco a la variante que dijimos antes. Dos piezas por la torre. El blanco con alguna esperanza de contrajuego. Pero Gary lo hace mucho más duro para las blancas. Juega caballo g3 jaque. No podemos tener un peón en g3 como en la variante anterior. Vamos a intentar poner el peón en g3 de nuevo. Y si no es un peón. Un caballo bastante bastante molesto. Única es rey g1. El blanco no puede comer. Por peón por. La torre está con muy poco espacio. Y el mate es inminente. Y como siempre tenemos opciones extra. Como alfil h6 al fil e3. Las blancas no pueden comer bajo ningún punto de vista. Tienen que hacer rey g1. Y ahora sí. Hacemos dama por a8. Con toda esta variante que vimos. Que al final comimos. Digamos las dos piezas. El alfil de f2 y el caballo de a8. Llegamos a una posición similar a la anterior. Pero con la gran diferencia. De que el caballo no está en f6. Sino que está en g3. Y esto es un clavo en la posición de las blancas. Que nunca pueden comer. Por ejemplo si comen. Comemos. Bueno ahora para no perder material. Tienen que hacer única torre aquí. Y nuestra dama parece estar lejos. Pero llega en dos jugadas a h4. Y siempre. Y esto bueno. Este plan lo he repetido un par de veces. Pero me parece fundamental repetir. Que las blancas están perdidas. No solo por el mate en h2. Sino porque no tienen ningún control. Sobre las casillas oscuras. Fíjense que malo fue el alfil de e2. En esta línea. Y que bueno que era el alfil de e3. Que acabamos de comer en f2. Entonces dama por a8. El blanco no puede comer en g3. Juega alfil c4. Y ahora Gary remata con un plan típico de su nivel. Sabemos que es un jugador probablemente el mejor de la historia. Y esta jugada a6. Que parece tan sencilla. Que parece evitar b5. Pero el plan es totalmente diferente. Es simplemente jugar dama a7. En lugar de ir por d8 h4. Que ahora no tendría tanto sentido. Porque no amenazamos nada con la dama en h4. A menos que las blancas coman en g3. No amenazamos nada. Gary va por a7. Esta clavada es letal. Porque justamente las blancas no se pueden desclavar. Obviamente no pueden comer. Si no comieron antes. Ahora menos. Entonces luego de dama a7. Aquí Epiquet cae bajo toda la presión. De la posición y juega b5. Peón por. Alfil por. Y Gary juega caballo h1. Impresionante jugada. No tan fácil de ver realmente. Pero con esto nos aseguramos ganar material. Obviamente las blancas tienen que comer. Si dama e2. Como en f2 de todos modos. Y simplemente quedo con pies además. Pieza de más. Y ataca en el flanco de rey. Por eso luego de caballo h1. Las blancas abandonaron. Tenemos una miniatura. Por parte de Gary. Si no hace b5 el blanco. Que es lo que jugó en la partida. Digamos que hace dama d2. Para evitar caballo h1. En todo caso sigue perdido el blanco. Porque puedo seguir trayendo piezas. Como por ejemplo. Poner el alfil en h4. Y preparar mi caballo h1. Mismo alfil de 8 también. Son muy fuertes mis piezas. Y el blanco está totalmente atado. No puede desclavarse. Así que a lo mejor. B5 fue una muerte más rápida para el blanco. Seguramente. Pickett vio esta variante. Y decidió terminar la partida así. Para digamos reducir. El sufrimiento. Pero bueno. Esta partida y muchas otras de Gary. En el ataque yugoslavo. Muestran el poder de la india de rey. Sobre todo en esta línea que es la principal. Hay otras que son muy famosas también. Pero esta es la más crítica. Y donde se ven líneas más espectaculares. Como por ejemplo. Esta partida. Así que bueno. Esto ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que más allá de la teoría. Hayan podido aprender planes. En la defensa india de rey. Y vamos a seguir haciendo videos de este estilo. Sobre esta defensa. Un abrazo. Un abrazo.